Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, estoy con Jessy, que ella es su tercera clase, ya está dominando la pedalera sola, observen el estacionamiento, pero ¿sabes qué les quería contar? Porque me dijeron, chavo, ¿sabes que yo hago todo para un lado y todo para el otro? ¿Quedo afuera? Sí, porque ya lo explicamos en otro video, si las vallas están muy alejadas y te dicen, cuando veas la valla, girá, vas a quedar igual que la valla, de lejos. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer esto, miren, entrar en diagonal, de esa manera si la valla está muy alejada, nosotros tomamos la referencia de la valla, ¿no es cierto? Endereza la dirección y tenemos el tip de la manija que toca el cordón, o sea, la manija de la acompañante. Dale Jessy, ¿ves? Y ahí se va, que es esa manijita cuando hizo ángulo allá, gira y se va. Ah, miren qué bien. Y ahí se va Jessy. Miren cómo la va dejando paralelo. Dale Jessy, dale. Dale que quede paralela, mirá. Porque es un estacionamiento. Dale, dale. Eso, dale. Dale que mirá. ¿Ves que desde acá vemos un poquito el triángulo ahí que decimos, ves? ¿Ves? ¿Ves? Entonces, dale un poquito para atrás. Sí, porque tenés valla. Pero si no, ¿qué haríamos? Ponerle que vos no querés porque tenés miedo de la valla de atrás. Primera. Ajá. Pero antes de salir en primera, ¿qué voy a hacer? Direccionar toda la derecha. Claro, toda la derecha. Perfecto. Y vas a frenar. Claro, ¿eh? Poquito. Igual ella tenía para ir y le iba a quedar bien, ¿ves? Pero, ¿ves? Ahí Jessy. Perfecto, ¿eh? Enderezás la dirección y ya quedó adentro, ¿eh? Son dos vueltas, ¿eh? Nosotros hacemos la corrección de las T. Hacemos la corrección de las tres para la rueda. ¿Ves qué está ahí? Es una T, dos T o una vuelta y media. Perfecto. Y le acercás un poquito el auto porque están a seis metros. Me decían que son... Vamos a contarlos. Son ocho pasos de los míos, ¿eh? Para los que me preguntan qué quieren poner. Es estándar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ves? Ocho pasitos. Vamos a ese. Ahí sale. ¿Eh? Pratiquen así. Y bueno, estos son dos metros o dos pasos. A los que me preguntan, Charnito, ¿cuánto está del cordón? Ponen ahí y hacen uno, mitad de valla, dos. Tiquen y ponen el conito y a 20 centímetros, obviamente, el cordón. Y esto es lo que les decía, ¿hay comunas? No sé por qué lo hacen. Yo hice un video que están ahí y les mostré en las comunas. Entonces, si a vos te dicen en la escuela que mires la valla y gires todo para el otro lado, vas a quedar igual que ellos. Vas a quedar pisando por este lado, fuera del amarillo. Entonces, chequen que las vallas estén bien, porque este es un auto. Las vallas tienen que estar estacionadas. Representan autos, gente. Las vallas es un auto. ¿Vieron los videos que hicimos en la calle? Lo mismo que acá, que hacemos acá, lo hicimos en la calle. Porque esta es una trompa de un auto, allá es la parte de atrás de un auto. Entonces, y después está la otra que le vamos a hacer después. Que es que le dicen, mira, de la valla, o sea, del auto, ver un poquito más. Entonces les dicen, vos tenés que ver de la valla, o ver un poquito más. Entre uno, dos dedos, tres dedos, demás. Y entrar. ¿Ves? Pero para el ojo del principiante es complicado. Preferimos entrar así. ¿Ven? Diagonal, como entra Jessy. ¿Ven? Le da un poquito más y toca la... Que queda ahí, ¿ves? Muy bien. Esto. Esto, cerca al espejo, manijita del acompañante ángulo al cordón, y se va. Muy bien, Jessy. Ella en su tercera clase, ella está dando cátedra de estacionamiento. Y ahí se va, Jessy. Ahí se. Si hicimos bien los cálculos, ¿todo bien? Eso, ahí ya, porque ella tiene ese cuidado, ¿no? De la valla. Igualmente tiene atrás mucho lugar. Y gira toda la dirección. Y la deja. En paralelo, porque ella está mirando por ese espejo, que se vea esto paralelo. Porque es un estacionamiento en paralelo. Más adelante, Jessy, ¿ves? Claro, exacto. Ella me dice, sí, estoy mirando. ¿Ves qué le falta? ¿Ves? ¿Ves cómo se ve ese triangulito? Listo, un poco más y ya está, ¿ves? Me lo voy a agarrar. Perfecto. Verá, pisando la línea blanca. Excelente. Y endereza la dirección, tiene que quedar prolijo. Uno, dos. Ah, ven. Bien, gracias a Jessy. Salimos. Bueno, sigan la cuenta de Jessy, ¿eh? Ahí les vamos a dejar su Instagram. Y nos vamos. Bueno, básicamente eso les quería explicar. ¿Por qué nosotros no hacemos? Porque me dijo, Chango, ¿por qué no hacen ustedes el todo para un lado y todo para el otro? Porque a veces las vallas no están a 20 centímetros o 30 del cordón. Las dejan muy separado. Y en otras comunas que andan los fantasmitas, cosas paranormales, aparentemente, que las vallas se mueven solas. Cuando ustedes se van a dar el examen, esto es como todo, vienen y les dejan acá. Y no tienen que estar las vallas ahí. Ahí no tienen que estar. ¿Me entienden? Cuando ustedes se van a rendir y las ven a las vallas ahí, no tienen que estar las vallas ahí. De la chica. Hay un reglamento y se lo tienen que respetar. Tienen que estar las vallas ahí. ¿Me entienden? Ahí. Ahí. Bueno, nos vamos. Chau. Gracias por su atención. Y gracias a los que me saludaron por el cumpleaños. Trajeron varios rivalitos los chicos. Así que los agradezco un montón. Siempre, ya saben, del lado del principiante. Porque estos videos no son para vos que sos ya un campeón y que naciste sabiendo. Este video es para aquellos que están recién empezando. Y donde tienen que entender cómo funciona el estacionamiento. Y después la fluidez. Esto lo va a hacer después ya en movimiento. Va a llegar. Va a hacer esto. Cuando se va acercando. Tuki, tuki, tuki. Lo va a estacionar. Y Jessy. Excelente. 3 de 3. 3 de 3 para Jessica. Muy bien. Que se quede paralelo y ya está. Muy bien. Jessica. 3 de 3. Con el tip de la manijita del espejito entrando en diagonal. Pónganlo en práctica. Que hablamos para el examen. Después. Muy bien. Perfecto. Excelente. Sí. 3 de 3. Bueno, gente. Este día maravilloso. De la pista de aprendizaje. Única. En latinoamérica. No sé. Ni en el mundo. No sé si hay algo parecido así de este estilo. Donde tenés para estacionar 45, 90. Si sacan conos. Motos. Que están separados. Porque sé de otras pistas. Que hay. Que andan todos juntos. Y ahí ya es medio complicado. Pero acá no. Tienen cada sector. Cada pista tiene para el que recién empieza. Aquí es para ya los que están un poquito avanzados. La gente muy amablemente de la pista le va a decir cuáles son las pistas para los que vienen de 0 a 0. A aprender con su papá. A dar unas vueltitas. Lo pueden hacer en aquellas pistas. Que son las pistas que pueden. Después está la otra intermedia. Esta para tirar hasta tercera. Bueno, nos vamos. Vengan. Conozcan. Avenida Roca. 5500. Acá hay licencia. Enfrente hay licencia de roca. El templo, como le decimos. Frente al edificio de lugar 1 y 2. De qué lado está el autódromo. La General Paz. Bueno. Tienen la. Venir por la autopista Cámpora. Y venir por Roca. Ahí que está esta. Ahí la mejor ruta. Así que bueno. O por General Paz y bajar en Roca. No vemos gente. Vamos a dejar a. A Jessica que realiza estacionamiento. Y así es. Chau chau. Los quiero mucho. Los quiero mucho. De verdad. Por su saludito. Y chau. Chau.